Intro 2 3 4 La Cambio Fa 2 3 Cambio Do 2 3 Cambio Sol 2 3 Cambio La 2 3 Cambio Fa 2 3 Cambio Do 2 3 Cambio Sol 2 3 Cambio La 2 3 Cambio Fa 2 3 Cambio Do 2 3 Cambio Sol 2 3 Cambio La 2 3 Cambio Fa 2 3 Cambio Do 2 3 1, 2, 3, cambio Sol, 2, 3, cambio La, 2, 3, cambio Fa, 2, 3, cambio Do, 2, 3, cambio Sol dos tres cambio LA dos tres cambio Fa dos tres cambio DO dos tres cambio Sol dos tres cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio do 2 3 cambio sol 2 3 cambio la 2 3 cambio la 2 3 cambio fa 2 3 cambio fa 2 2 3 cambio do 2 3 cambio sol cambio mi cambio la 2 3 cambio la 2 2 3 cambio la 2 3 cambio cambio fa 2 3 cambio 2 2 3 cambio sol cambio mi la 2 3 cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, cambio Mi, cambio Fa, dos, tres, cambio Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, dos, tres cambio La, dos, tres cambio Fa, dos, tres cambio Do, dos, tres cambio Sol, dos, tres cambio Fa ¡Gracias!